A ver, hablando de tránsito, ¿cuántas veces te pasó en los últimos días? ¿Cuántos semáforos viste apagados o titilando fuera de servicio? Bueno, mientras vos repasás un poquito, te contamos que el gobierno porteño reconoce un promedio de 35 fallas por día. Bueno, desde organizaciones de tránsito asegura que son bastante más que esos. Bueno, nosotros salimos a buscar y esto fue lo que encontramos. La ciudad de Buenos Aires tiene la mayor cantidad de semáforos del mundo. Sí, escuchaste bien, hay más de 12.000 cruces de calles y avenidas y en más de 3.700 ellos son los encargados de ordenar el tránsito. Por eso, todos los reclaman por igual, porque cuando uno no funciona, problemas y riesgos se multiplican. Un semáforo, más allá de prevenir un accidente en la esquina, un semáforo mal sincronizado también te rompe todo lo que es el flujo de tránsito, te genera embotellamientos, empiezas a tener problemas de congestionamientos, boca calles tapadas, con autos que no pueden pasar y que quedan trabados en las boca calles y eso también es lo que hace un semáforo que no está funcionando bien. Bueno, el presidente de Luchemos por la Vida, estamos recorriendo las calles de Flores para ver con cuántas fallas en semáforos nos encontramos. Alberto, hicimos dos cuadras nada más y encontramos la primera falla. Sí, ese es el primero, realmente un incertidumbre total. Quien tiene que cruzar para este lado no sabe si puede o no puede. Va a tener que eliminarlo o deducirlo de otros semáforos, pero realmente no es una información clara e indubitable como necesita cada peatón en la calle. ¿Te vamos con la recorrida? Vale. Hicimos un muestreo de 220 esquinas semaforizadas y descubrimos que nada menos que en el 58% de ellas había semáforos o había luces que no funcionaban o tenían otro tipo de fallas. Pero lo que es peor aún, analizando solo los semáforos peatonales, de los cuales depende la seguridad del peatón en la calle, el 85% de las encrucijadas analizadas tenían por lo menos una falla hacia un semáforo peatonal que no funcionaba. Alberto, ya recorrimos seis cuadras por la avenida Avellaneda. ¿En cada esquina hay un problema? Sí, en cada esquina hay un problema, pero acá está el sumum de los problemas, donde tenés cuatro luces peatonales que no funcionan para nada. Y encima, tanto esta como otras que vimos, completamente sucias, los cuales las pocas que funcionan hacen que sean difíciles de percibir. Vamos a recorrer una avenida emblemática de Buenos Aires como es en Rivadavia. Estamos a la altura de Maza y nos encontramos con que en esta esquina ninguno de los semáforos peatonales funciona. Observen ustedes. Desde Rivadavia y Maza hicimos solo tres cuadras. Ahora estamos en Rivadavia y Medrano. Nos encontramos con que la señal sonora funciona correctamente. Lamentablemente, el semáforo no. Caminamos solo dos cuadras, desde Medrano y Rivadavia hasta Gascón y Rivadavia. Nos encontramos con que el semáforo peatonal no funciona y tampoco el vehicular. Los semáforos de la capital están en etapa de cambio. Las viejas luces incandescentes se están reflejando por las LED que duran más, se ven mejor y contaminan menos. Las cifras de accidentes de tránsito en Argentina estremecen. Contar con un sistema eficiente de semáforos, como el que ya se implementó en la avenida 9 de julio con el Metrobús, es clave para salvar vidas. Además, es una de las pocas maneras de lograr que la siempre difícil convivencia entre peatones y automovilistas mejore. ¡Gracias!